Hay un matemático del siglo XIX que se llamaba Peano, quien caracterizó lógicamente los números naturales por medio de algo que se llaman los axiomas de Peano. Entonces, ¿qué hizo él? Él definió un símbolo constante, que es este que ven aquí, que es el que normalmente utilizamos para denotar el cero, que había podido ser cualquier símbolo que a veces le hubiera ocurrido para denotar el cero, pero fue ese y entonces hoy en día la semántica de ese símbolo es asociada a lo que significa el cero, pero había podido ser cualquier símbolo, por eso se dice un símbolo de constante. ¿Qué sirve para denotar el primer número natural? Un símbolo de función, también había podido ser cualquier cosa, que sirve para denotar el sucesor de un número natural, es este S que hay aquí, ponemos S de algún número natural, y eso me da el sucesor, me denota el sucesor de un número natural, y un símbolo de predicado para decir si algo es un número natural. Entonces, ¿qué hizo él con esa simbología? Escribió unos axiomas lógicos que se llaman los axiomas de Peano. ¿Qué dicen los axiomas de Peano? Dice, vea, el cero es un número natural. Eso es puramente sintáctico, simbólico. Lo segundo, ¿qué dijo? Cualquier cosa que sea un número natural, implica que el sucesor también es un número natural. O sea, si algo es un número natural, el sucesor también es un número natural. ¿El tercer axioma qué dice? El tercer axioma dice, el cero es el primer número natural. ¿Cómo lo dice? Dice, que si cero es el sucesor de un número, ese número no puede existir. O sea, no puede existir un número natural cuyo sucesor sea cero. Eso es lo que dice en esta frase aquí. No puede existir un número natural cuyo sucesor sea cero. Y la cuarta, lógicamente, dice lo siguiente. Dice, dados dos números naturales, si el sucesor de uno es igual al sucesor del otro, entonces el uno era igual al otro. Ese es el cuarto axioma de Peano. Bien, ¿para qué sirven esos axiomas? Con esos axiomas se definieron dos operaciones. Las operaciones de sumar y de multiplicar números naturales. Entonces, por ejemplo, la suma de números naturales se define de esta manera. Se dice, si yo hago n más cero, eso debe dar siempre n. Y si hago n más el sucesor de m, eso debe dar el sucesor de n más m. Eso es la forma lógica como se define la suma. Esa es una propiedad que tiene que tener la suma en términos naturales. Con la multiplicación se puede hacer algo parecido. Multiplicar n por cero siempre da cero. Y multiplicar n por el sucesor de alguien da n por m más n. O sea, da recursivamente multiplicar n y m y sumarle n. O sea, el sucesor de m es m más 1, digamos. Entonces, multiplicar n por m más 1 da n por m más n. Esa es la acción más de Peano. Note que estas definiciones son recursivas. Fíjense que la suma se define en función de la suma. Y nótese que la multiplicación se define en función de la multiplicación. Entonces, la operación suma y la operación multiplicación son definidas recursivamente. Y la multiplicación no solamente es recursiva, sino que utiliza la suma en su definición. Bien. O sea que, fíjense que los números naturales empiezan a ser naturalmente recursivos. No son naturalmente lo que nosotros conocemos. Son naturalmente recursivos. Lo que pasa es que, en la educación, a uno lo educan con los números como lo educan a utilizar los números y pierde o no le enseñan realmente esa naturaleza recursiva de los números naturales. Bien. En el contexto de la programación, los números naturales son un tipo de datos muy útil para programar. De hecho, no hay lenguaje de programación que nos traiga los números naturales. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo los podríamos implementar en un lenguaje de programación? Bueno, entonces, pues vamos a aplicar los axiomas de Peano y según ellos, los datos del tipo número natural se pueden especificar inductivamente de la siguiente manera. Como hicimos con las listas, vamos a hacer con los números. Cero es un número natural. Y si A es un número natural, entonces A más uno es un número natural. Y ya quedaron especificados los números naturales. Entonces, con esta especificación podemos concluir que los números especificados así son exactamente los números naturales. Y como son así, entonces ya podemos implementarlos en el lenguaje de programación. ¿Cómo vamos a implementar el tipo de datos natural en Dr. Racket? Entonces, al igual que hicimos con el tipo lista, vamos a definir un número natural que es, o es el símbolo cero, ¿cierto? O es sumarle uno a un número, siendo N un número natural. Serían las dos únicas maneras de construir números naturales. O el cero, o sumándole uno a un número natural. Entonces, ¿cómo se interpreta esto? Siguiendo a Peano, un natural es el número cero, o es el sucesor de un número natural, N. Haciendo el paralelo con el tipo lista, habría dos constructores de números naturales. En el tipo lista había dos. La lista vacía y el cons. Aquí habría dos. El cero, que es como el equivalente al enti en la lista vacía, y la función add1, que sería como el equivalente al cons en las listas. Con add1 construyo nuevos números naturales, con cero construyo el primero. Entonces, este tipo de datos natural se referencia a sí mismo, por lo tanto permite construir datos arbitrariamente grandes como el tipo lista. Entonces, todo este entorno teórico para mostrarles que los números naturales son tan recursivos como lo es el tipo lista. Y por lo tanto, se pueden construir números arbitrariamente grandes o datos arbitrariamente grandes como se pueden construir con el tipo de datos lista. ¿Cierto? Bien. Ahora, si cero y add1 construyen los números naturales, ¿cómo se manipulan? Paso con listas. Necesitamos first y rest. Pues, en los números naturales hay operaciones selectoras también. Hay solo una, que es sub1. ¿Qué hace sub1? Pues se le puede aplicar a los números naturales construidos con add1. Hacer sub1 de add1 de n me tiene que dar n. Y esa es la única propiedad de sub1 y la única operación selectora. Y hay dos operaciones reconocedoras. Cero, que reconoce si un valor con interrogación, que reconoce si un valor es la constante cero. Entonces, cero de cero da true y cero de cualquier otra cosa da falso. O positivo, con interrogación, que reconoce si un valor es un número natural construido con add1. Positivo de add1 de n siempre da true y positivo de cualquier otra cosa, pues la falso. Vamos a ver unos ejemplos de números naturales y sus operaciones. Entonces, aquí está la definición de número natural, tal cual la dijimos ahorita, o es cero o es add1n. ¿Cierto? Y entonces aquí hemos escrito ejemplos. Cero, add1 de cero, add1 de add1 de cero. ¿Cierto? Estos tres. Vamos a ejecutar todo lo que hay aquí. Entonces, add0 es este cero, add1 de cero dio uno, add1 de add1 de cero dio dos. ¿Cierto? Después hicimos unas definiciones pues para mostrar la naturaleza sintáctica de todo esto. Y llamé uno a lo que aquí llaman add1 de cero y llamé dos con letras, ¿Cierto? Una variable dos a lo que aquí llaman add1 de add1 de cero. Y después hicimos sub1 de uno y ese es el cero que dio aquí. E hicimos sub1 de dos y ese es el uno que dio aquí. ¿Qué más hicimos aquí? Cogimos y preguntamos si uno pasaba el test de ser cero o no y obviamente aquí dio falso porque uno pues no da uno no es el cero. También preguntamos si sub1 de uno era cero que es lo que pregunta que hay aquí y fíjense la respuesta fue true. También preguntamos si dos era cero y la respuesta es falso obviamente y luego si cero era positivo si uno era positivo si otro era positivo y la respuesta es pues un falso true y true. Entonces son los ejemplos digamos de utilizar los números como los estamos definiendo. Y como ya tenemos números entonces empecemos a programar las operaciones sobre números por ejemplo la suma de los dos números naturales. Según Peano recuerden que él dijo vea sumar dos números se suman así sumarle a un número cero siempre al mismo número sumarle a un número el sucesor de alguien es el sucesor de la suma de esos dos números. Esa es la definición recursiva de Peano de la suma. Entonces podemos hacer un programa que haga eso. Mira un programa que recibe dos naturales y devuelve un natural esa es la firma ¿cuál es el propósito del programa? se propone que dados dos naturales de N y M calcular N más M y ¿cómo se podría hacer eso? Pues simplemente vamos a no vamos a hacer plantilla ni nada porque vamos simplemente a hacer lo que dijo Peano sumar recibe dos números N y M y ¿qué se hace? Si M es cero entonces ¿qué hay que devolver? N eso es lo que dice la definición de Peano la definición de Peano y si N no es cero o sea es positivo o sea es el sucesor de alguien o sea si M es positivo entonces ¿qué hay que hacer? dice aquí dice súmele uno a N más M o sea si M si este número es el sucesor de alguien sucesor de M sume N con M y luego haga el sucesor entonces aquí dice entonces vamos a hacer el sucesor o sea add1 de sumar N con sub1 de M que es el número que es el sucesor cuyo sucesor es M ese sería sumar vamos a verlo en un ejemplo programado para que vean que funciona y lo que está funcionando es esto que yo estoy haciendo y no la suma que trae Skin ya programada por detrás que normalmente es la que vamos a usar lo que estamos mostrando aquí es que realmente los naturales los podríamos programar nosotros mismos no necesitamos que vengan preprogramados en la máquina lo que pasa es que preprogramados en la máquina son mucho más eficientes su representación en el computador que esta que estamos haciendo nosotros aquí que es una representación simbólica pero no necesaria para que un computador funcione entonces fíjense aquí tenemos la definición de número natural tal cual la hemos venido haciendo unas constantes 1, 2 y 3 para hacer unas pruebas ahorita y vamos a hacer la función que suma tal cual la pusimos allí en nuestro transparencia sumar si 0 da n y si es positivo da 1 de sumar n con sub 1 de m y luego vamos a hacer unas pruebas vamos a probar que sumar el 1 o sea 1 de 0 con 0 da 1 de 0 que sumar 1 con 2 da 2 y que sumar 1 con 2 da 3 por eso hice estas definiciones para poder hacer estas pruebas ejecutemos dice se pasaron se pasaron todos los test o sea que esto suma números naturales con la representación que hemos puesto nosotros aquí de la misma manera para terminar se puede hacer con la multiplicación recordamos como era la multiplicación según Pano y hacemos un multiplicar tal cual siguiendo lo que nos dice Pano que es la multiplicación y lo podemos ver también en un ejemplo que ustedes después podrán bajar y poner a funcionar o les recomiendo poner a funcionar solitos aquí definí 1, 2, 3 y 4 aquí definí sumar porque necesito sumar porque multiplicar usa sumar ¿cierto? aquí está multiplicar tal cual decía Pano y aquí están las pruebas que multiplicar algo con 0 da 0 que multiplicar 2 con 0 da 0 que multiplicar 3 con 0 da 0 que 1 por 1 da 1 que 1 por 2 da 2 y que 2 por 2 da 4 solo ejemplos para ver cómo funcionan y pues obviamente funcionan o sea los números naturales son datos recursivos y se pueden ser arbitrariamente grandes esa es la conclusión de todo esto que hemos hecho aquí